hola que tal banda como estan mi nombre es mode gamer y bienvenidos a este nuevo video comentando hablando de algo que muchos habian pedido desde el transcurso del anunciamiento de halo 5 garians es nada mas ni menos que la trama de este juego asi que sin mas que decir empecemos durante el documental de halo 2 university mostraron muchas cosas interesantes entre ellas varios guiones y también imágenes muy importantes sobre la trama empecemos con lo dicho antes los encargados de hacer las voces de los personajes fueron mostrados y algunos sobre todo el inquisidor nos contaron unas cuantas cosas la más importante es que la gente low no tiene intenciones buenas con mastership y que en su vez lo está cazando así como también a spartans 2 y 3 por una orden directa de la onu pero lo importante es que mastership es su prioridad en cazar esto se le fue asignado después de su éxito en la misión de nightfall por lo cual seguramente pensaron que sería el indicado para el trabajo pero no solo él lo está buscando sino también el inquisidor las terminales de halo 2 university serán enfocadas en el inquisidor y su objetivo más claro es encontrar a mastership en su desesperación por encontrar una pista hace una alianza con el agente low el inquisidor sabe de por medio que el agente low está cazando spartans pero él lo permite con tal de encontrar un poco de información aún no se sabe el porque la onu mandó a cazar spartans y las intenciones del inquisidor por encontrar a mastership pero seguramente 3 for 3 y nos tendrá una gran sorpresa y varios giros sobre la trama por el momento esto es un poco de la trama de halo 5 guardias ustedes que piensan al respecto dejen sus opiniones en la cajita de comentarios y bueno banda eso ha sido todo por hoy no olviden compartir el vídeo es muy importante para seguir haciendo vídeos y que el canal sigue creciendo un poco más tampoco dejar tu me gusta y suscribirte sígueme en mis redes sociales como facebook o twitter están los links en la descripción del vídeo y bueno hasta la próxima y sueño con amorza ahora no 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 Gracias por ver el video.